El sábado 18 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un discurso en el Zócalo Capitalino en conmemoración de los 85 años de la expropiación petrolera. Este es un acto de conmemoración de la expropiación petrolera y es un acto nacional. Me llena de orgullo poder recordar hoy, 18 de marzo, que a pesar del entreguismo que prevalecía antes de que llegáramos al gobierno, pudimos quitar del Tratado de Libre Comercio un amplio capítulo que comprometía en ese acuerdo nuestro petróleo. Por eso, Estados Unidos y Canadá reconocen que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna y México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional. Le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen con la dignidad de nuestra patria. cooperación, sí, sometimiento, no, intervencionismo, no, oligarquía, corrupción, clasismo, racismo, libertad, democracia, honestidad, justicia social, igualdad, soberanía, viva la expropiación petrolera. El jefe del Ejecutivo dio a conocer que se reunió con legisladores estadounidenses para dialogar sobre temas importantes entre las dos naciones. Bueno, nos reunimos ayer con 12 legisladores de Estados Unidos, la mayoría senadores de los dos partidos, del Partido Demócrata, del Partido Republicano y también representantes de los dos partidos. Y tocamos varios asuntos, migración, cooperación para el desarrollo, seguridad y fue muy buena la reunión, muy respetuosa y se llegaron acuerdos para continuar trabajando de manera conjunta con y con respeto a nuestras soberanías. Fue muy provechosa la reunión y ya hay un marco de entendimiento en donde existe cooperación en el tema de seguridad, pero está normada para que no puedan introducirse los agentes de las agencias del gobierno de Estados Unidos sin conocimiento del gobierno de México, que no puedan introducirse en nuestro territorio sin que nosotros sepamos cómo pasaba anteriormente, de que ellos entraban sin pedir permiso. El director general del Corredor Interoceánico, Raimundo Morales, explicó a detalle el proyecto global que recorre el Istmo de Tehuantepec. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec tiene como objeto instrumentar una plataforma logística integral que se interconectará por más de mil kilómetros de vías férreas y que incluye los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos, Chiapas y Dos Bocas. Asimismo, estableceremos polos de desarrollo para el bienestar, para atraer inversión extranjera y nacional, con una visión integral, sostenible, sustentable e incluyente, fortaleciendo el crecimiento económico y cultural de la región del Istmo de Tehuantepec. La región del Istmo de Tehuantepec es una región atractiva y propicia para la inversión, dada su posición geoestratégica, ya que interconecta el Golfo de México y el Océano Pacífico a través de los puertos marítimos, las vías férreas y su red carretera. Por dar unos datos, tiene una superficie de 47 mil 500 kilómetros cuadrados, similar a Quintana Roo, a Holanda, a Costa Rica. Tiene una población de 2.4 millones de habitantes, que es similar al estado de Tabasco, a Houston, a París. La siguiente, por favor. La red ferroviaria regional del Corredor del Istmo de Tehuantepec incluye tres vías férreas. La primera, la línea Z, con 308 kilómetros, que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, interconecta al Golfo de México con el Océano Pacífico. La línea FA, de 329 kilómetros, que corre de Coatzacoalcos a Palenque, Chiapas, que nos interconectará con el Tren Maya. Y la línea K, de 459 kilómetros, que interconecta con Centroamérica, va de Ciudad de Tepec a Ciudad de Hidalgo. La siguiente, por favor. Para lograr el objetivo, estamos rehabilitando la línea Z en este momento, con influencia en dos estados, Oaxaca y Veracruz, 79 municipios y seis mil 875 localidades. La siguiente, por favor. La rehabilitación de las vías tiene un avance del 79.39 por ciento, concluye esta rehabilitación en agosto de 2023. Vamos a rehabilitar 227 kilómetros de vías, 82 puentes y 290 obras de drenaje. La siguiente, por favor. Asimismo, haremos obras complementarias, nueve estaciones de pasajeros, siete laderos, dos estaciones de abastecimiento, siete talleres, cuatro patios, un centro único de control y despacho, dos cocheras. Aquí, en este proyecto, regresaremos a Matías Romero a su vocación ferrocarrilera. El mandatario mexicano declaró que la política de la Organización de los Estados Americanos depende del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y ojalá y cambie la política en Estados Unidos, porque es obsoleta esa política exterior. Pero todavía se inspira en lo que se conoció como el destino manifiesto, de que había un grupo, una población que por mandato divino podía dominar a los pueblos. Y luego, viene la doctrina a Monro, América para los americanos, desde el enunciado principal. América es un país, no es un continente. Considerar a todos los países del continente como colonias. México ha tenido una política exterior basada en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. México, Gilberto Bosque, gran embajador mexicano, ejemplo de lo que tiene que ser un buen diplomático. México fue el único país que no rompió relaciones con Cuba. Y no aceptó, votó en contra de que se expulsara de la OEA a Cuba, el único país. Y ahí está la OEA, es la misma, dependiendo del departamentito, del Departamento de Estado. El jefe del Ejecutivo mostró la destrucción que realizó la empresa estadounidense, Calica, en zonas de manglares del Caribe mexicano. Yo hago un llamado a quienes forman parte del panel que está resolviendo esta controversia con la empresa estadounidense y el gobierno de México, les hago un llamado atento, respetuoso. Desde luego acatamos lo que ellos dictaminen, resuelvan, se va a acatar. Pero sí me gustaría, me gustaría mucho que conocieran el territorio, que conocieran la destrucción, el ecocidio, el ecocidio que causó esta empresa estadounidense. Entonces, cómo devastaron zonas naturales de manglares, pero en una superficie amplia y cómo inclusive afectaron zonas arqueológicas sin ninguna limitación. Entonces, un banco de material, lo que era Calica. Miren, uso de explosivos para extraer el material, lo sacan por el puerto. Bueno, lo sacaban, sí, está clausurado y tenemos denuncias y por eso han surgido ambientalistas, pero como hongos después de la lluvia. Ahí se llevan el material, niños, barcos, a Estados Unidos para la construcción de carreteras allá. Pero ya vieron la zona. Es un paraíso, es la destrucción del paraíso. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que México se está convirtiendo en una potencia económica con dimensión social. Bueno, en general hay un buen ambiente para la inversión. México es de los países del mundo con más ventajas para la inversión foránea. Por eso están llegando muchas inversiones y el pronóstico es de que México va a crecer mucho más que otros países. Hay condiciones inmejorables, se está convirtiendo México en una potencia económica con dimensión social. Y en eso coinciden empresarios y ayer eso fue lo que expresó también Larry Finn, de este fondo de inversión que es el más importante o de los más importantes del mundo. Gracias. 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 Gracias.